Maestro Ricardo, muy buenas tardes, la saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú, eh, soy la encargada de coordinar la reunión ahora, ¿Me escucha bien? Te escucho muy bien, gracias por la invitación, un saludo para ti y también para don Aurelio. Saludos Ricardo, no nos veíamos desde Napa, California. Así es, hermano, desde que estuvimos reunidos allí con nuestra querida Suyapa Reyes. Exacto. También participa con todas estas técnicas de hipnosis. Exacto, y con Luis Ochoa, que es una excelente persona. Nuestro querido Luisito. Así es, creo que nos está viendo. Un gran abrazo para ellos allí por Napa Valley. De seguro que ya nos están viendo. Gracias, gracias por su tiempo, maestro Ricardo. Bueno, eh, maestro Aurelio, usted le pregunta. Bueno, hoy estamos descubriendo horizontes más allá del patio de la casa. Un día, un niño salió del patio de su casa y descubrió que había un pueblo y que había otros animales diferentes. Salió del pueblo y conoció su continente. Se aventuró a salir del continente y encontró otros continentes en los que había gente con piel negra, reseca por el sol. Hombres con piel amarilla y ojos rasgados. Y otros hombres vestidos con pieles como osos. Aumentó su conocimiento y llamó tierra, Pachamama, Gaia, Obrantia, a su planeta. Un día, se propuso salir de su planeta y descubrió que era una simple mota de polvo en la Vía Láctea. Y que ésta era simplemente una parte de su universo. Un día, se aventuró a salir del universo y descubrió que había otros super universos. Ahora, con este preámbulo, hago una pregunta a todos ustedes los que están mirando este programa. ¿Creen que estamos solos en el universo? Para ayudarle a responder esta pregunta, nuestro amigo Ricardo González ha aceptado amablemente la invitación a estar hoy aquí. Ricardo, te cedo la palabra. Gracias a ustedes por la invitación y hermosa reflexión sobre la pluralidad de mundos y la posibilidad de que otros planetas, más allá de nuestra existencia de la Tierra, también albergan a otras civilizaciones inteligentes. Sería una soberbia pensar que somos los únicos en este inmenso mar de posibilidades. Solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene más de cien mil millones de estrellas, la misma cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro, se calculan en millones y millones de posibilidades. Decenas o cientos de millones de posibilidades. Así que, como bien dijo en su día el astrónomo norteamericano Carl Sagan, lo raro no sería que haya vida inteligente en el universo, lo raro sería que no existiese y que nos hallásemos solos. Creo que esa pregunta, esa duda que tuvo nuestra civilización en algún momento, sobre todo la clase científica, los que tienen mayor acceso al conocimiento, a la información, por su preparación, por los laboratorios, los observatorios, etcétera, esa pregunta de duda está empezando a cambiar. Hoy por hoy ya no tanto se habla si es que existe o no existe, al menos matemáticamente posible, vida extraterrestre en el universo. La discusión es, si existe, llegaron a la Tierra, tuvieron algún tipo de interacción con seres humanos, y si fue así, ¿hace cuánto tiempo están entre nosotros? ¿Por qué no se muestran abiertamente? Nuestras potencias en el mundo, y me refiero a los países con mayor músculo financiero, militar, están informadas al respecto a esas potencias, como por ejemplo los Estados Unidos, ahora que han salido varios vídeos muy polémicos a la luz, en medios prestigiosos como The Washington Post, The New York Times, hablando de los denominados OVNI del Pentágono, que el Pentágono venía investigando el fenómeno OVNI hace mucho tiempo y ha invertido millones de dólares, así que de esta reflexión sobre vida en el universo, sobre que no estamos solos, parten estas otras preguntas que ponen en relieve que ese contacto de pronto ya está ocurriendo en la Tierra, y que los gobiernos, las potencias del mundo, lo saben y lo ocultan. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los televidentes? No, todavía no hay ninguna pregunta. Yo le pregunto, la experiencia que ha vivido Ricardo González, que pudiera ofrecernos como que, sí, mira, yo tengo pruebas de que esto existe, ¿no? Porque como teoría, creo que lo tenemos hace mucho tiempo, pero creo que Ricardo es el indicado para decirnos que no solamente es la teoría, sino que te consta que así ha pasado. Desde luego, porque, a ver, más allá del análisis, de la reflexión y el sentido común sobre las estadísticas y la posibilidad de vida en el universo, en la que se han pronunciado prestigiosos científicos, premios Nobel, etcétera, varias personas afirmamos haber vivido la experiencia de contacto, de haber tenido la observación de estos objetos, y aunque esto suene a ciencia ficción, habernos encontrado cara a cara con estos seres. Pero obviamente, cuando uno dice, yo vi estos objetos, o me encontré con estos seres de aspecto humano, que son de procedencia extraterrestre, aunque se parecen a nosotros, o más bien, quizá nosotros los parecemos a ellos, ya que se tratarían de razas más antiguas, uno podría pensar que estamos inventando una historia, que estamos locos, que esto no es posible. Sin embargo, para darle seriedad a la experiencia de contacto y estas informaciones que hemos venido recibiendo tantos testigos como este humilde servidor, hemos invitado a prestigiosos periodistas del fenómeno OVNI e investigadores a vistamientos programados con cita previa. Es decir, que estos seres nos indicaban en qué lugar, qué día y a qué hora se iban a manifestar. Y venían los especialistas para ser testigos de lo que supuestamente iba a ocurrir. Obviamente, si no sucedía nada, nos iban a hacer polvo con artículos, en conferencias, pero el compromiso era que si ellos veían lo mismo que nosotros, y si lo podían videograbar, inclusive, como ha sucedido, tenían que poner el cuerpo a los medios de comunicación y admitir, yo estuve con Ricardo González en el desierto Atacama, en Chile, o en Monchasta, al norte de California, allí en los Estados Unidos, y que estas cosas han sucedido. Y lo hemos hecho en ocho ocasiones. Y no solo me apareció estos objetos que hemos podido registrar con equipos muy sensibles, como los de visión nocturna, porque los avistamientos se han dado especialmente en nuestros campamentos por la noche, sino que además se dio un contacto físico con uno de estos seres, de aspecto nórdico bastante alto, como dije minutos atrás, son seres muy parecidos a nosotros, que apareció ante cerca de doce personas, y entre ellas estaba la periodista ovni Paola Harris, que es muy famosa en Estados Unidos, una de las grandes especialistas sobre los no identificados, que en su día fue, ni más ni menos, que la asistente del astrónomo norteamericano Jay Allen Hynek, el padre de la ufología, quien asesoró a la Fuerza Aérea Norteamericana para investigar los ovnis, y luego asesoró a un veinteañero, Steven Spielberg, para publicar a fines de los años setenta, la famosa película Encuentros cercanos en tercera fase. Pues el asistente de este científico, Paola Harris, estuvo con nosotros en un contacto físico. Y hemos presentado estos testimonios, las fotografías, las filmaciones, también información que hemos recibido a lo largo de esta experiencia de contacto, que en mi caso lleva cerca de treinta años de estar operando de forma ininterrumpida, y hemos presentado todas estas evidencias, no para que la gente crea en la experiencia de contacto de Ricardo, o de las personas que como Ricardo, que hay muchas en el mundo, estamos enfrentando, sino para que piensen en esta posibilidad. Obviamente, y con esto cierro mi respuesta, desde una perspectiva científica, el testimonio de mucha gente que vio algo inusual, fotografías, o filmaciones, no constituyen una prueba científica. No constituyen una prueba científica. Solo consideran una prueba científica algo que puedan repetir en su laboratorio, que pueda seguir el procedimiento científico, que tampoco es lo mismo. Hay muchas disciplinas, muchas alternativas de investigación sobre este tema de la ufología y otros temas más, también de la conciencia, que aunque puedan seguir un método científico, que es una cosa, no se considera una ciencia. Entonces, la ufología no es una ciencia. Que una persona diga que ha tenido una experiencia o presentes testimonios, filmaciones, fotografías, no es considerada una prueba científica, pero sí un poderoso indicio de que la gente no está mintiendo, de que está viviendo un fenómeno, que algo está sucediendo. Y este tiro por la culata, como dije también hace un rato, se le disparó a los norteamericanos cuando tuvieron que admitir que durante unos ejercicios que hicieron en el año dos mil cuatro y también en el dos mil quince, cerca San Diego, en California, ejercicios militares, con sus pilotos de guerra, observaron unos objetos que se movían a velocidades supersónicas, se tenían en seco en el aire, bajaban en picado y se detenían a nivel del mar, se sumergían en el mar sin que la estructura de objetos tallase, una autonomía de vuelo tanto en el aire como debajo del agua, y varios pilotos que participaron de esta experiencia que se dio de esa forma y les sorprendió, dijeron en varios medios de comunicación, como CNN, Fox News, en Estados Unidos, entre ellos el piloto David Fraibor, que lo que habían vivido no tenía nada que ver con tecnología militar secreta de Estados Unidos, que ni China ni Rusia pudo imaginar tener una tecnología de esa naturaleza y y que no descartaban que se habían enfrentado objetos de procedencia extraterrestre. No quiere decir que sea así por el simple testimonio de un piloto, pero como digo, ya que pilotos de guerra de la fuerza aérea de los Estados Unidos digan esto y que el Pentágono salga en todo lo medio de comunicación admitiendo que invierte millones de dólares para investigar este tema y también para censurarlo, me parece de que cuando el río suena es porque piedras traen, no hay que tapar el sol con un dedo, esto es auténtico, es verdadero. Sí, y a nivel personal, casualmente este mes tuvimos una experiencia, estaba yo en un día hermoso, una tarde a esta hora más o menos, estábamos acompañando a nuestros nietos en la piscina, mi hijo, mi nuera y yo. Mi hijo y yo habíamos tenido un avistamiento hace como 18 años, 15, ya no recuerdo cuánto, de uno y yo tomé los binoculares ese día y lo apunté, le dije hijo no es uno, son dos, está hablando de mi hijo que es médico, profesional, con especialización, mi hijo no es uno, son dos, mira, y se están acercando, listo. Eso fue ese día hace como 17 años, no recuerdo cuánto, y yo no sé por qué esta tarde en la piscina estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial porque mi hijo es fanático de eso y yo viajo al exterior y le traigo libros de la Segunda Guerra, mi hijo parece que hubiera sido nazi, todo lo que tenga que ver con Alemania se lo lee, y estábamos hablando ese tema y me está hablando de los tanques ingleses, cómo estaban hechos y cómo lo diseñaron, mi nuera y yo estábamos hablando de tortas, panes, porque yo ahora estoy como un poquito aficionado a eso, y hablando de tortas, de panes, de bizcochos y hablando de tanques de guerra ingleses, no sé por qué me salí a mí por decirle a mi hijo, hijo, ¿te acuerdas hace como 17 años, tanto, que vimos un ovni? No, no, es que mírelos, ahí están, miró hacia arriba y alcanzamos a contar 13, entre mi nuera y yo, y luego se fueron, qué casualidad, qué coincidencia que yo ponga el tema y mi hijo mire para arriba, no, es que ahí están, mírelos, y eso fue este mes, el día 5, noviembre del año 2021. Bueno, es muy curioso, ya que comentas esto, Aurelio, obviamente, y tú lo sabes bien, la casualidad como tal no existe, sino que se puede tratar de un hecho de sincronicidad, como en su momento lo llamó el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, ¿no? Todos recuerdan esa famosa anécdota que tenía una paciente que le estaba hablando de un sueño repetitivo con un escarabajo dorado, y en ese momento, en medio de la consulta, empieza a golpear la ventana del consultorio de Jung, un escarabajo dorado, y abre la ventana, lo caza en el aire, y le muestra a su paciente, este es el escarabajo dorado con el que estaba soñando, o sea, qué posibilidades de azar tenía eso, ¿no? Como cuando uno está hablando de estos temas, como lo que te ocurrió a ti, con tu familia, del fenómeno ovni, de un avistamiento que habían tenido hace muchos años, y que se repite, y esta vez con trece objetos, me llama mucho la atención, y te lo comento de forma personal, porque justamente ese día, el cinco de noviembre del dos mil veintiuno, yo estaba con parte de mi equipo de investigación en el desierto de Chilca, sesenta kilómetros al sur de la ciudad de Lima, tú sabes que soy peruano, aunque vivo en la Argentina, y ahora mismo estoy en mi oficina en Argentina, pero ese mismo día, aproximadamente entre las veinte y veintiún horas, aproximadamente, horas de Lima, tuvimos un avistamiento precioso, ahí en el desierto de Chilca, ese mismo día cinco de noviembre, ¿no? Así que, muy bella, muy bella anécdota, muy buena experiencia. Obviamente que no estamos solos, y que estos objetos, y las inteligencias que los controlan, siguen mostrándose a nuestro cielo, siguen observando, tal vez para nosotros, han transcurrido décadas desde que ocurrió, por ejemplo, el incidente Roswell, tan famoso, el año cuarenta y siete, pero para estos seres eso fue hace cinco minutos, ¿no? O si estuvieron en el antiguo Egipto hace tres mil, cuatro mil años, fue hace una semana, ¿me explico? Porque tienen la posibilidad, según la información que han transmitido, de entrar y salir en nuestro tiempo, o sea, y de interactuar de esa forma. Somos nosotros los que tenemos como una impaciencia para comprender el mozo perandi de estas civilizaciones, y los queremos interpretar con nuestros paradigmas mentales, nuestra educación, nuestra religión, nuestro modesto o inmodesto intelecto, ¿no? Y queremos que ellos se comporten y accionen y se muestren como nosotros consideramos deberían hacer, y eso es muy complejo de encasillar, porque estamos hablando de entidades extraterrestres, que aunque algunos de ellos, no todos, tengan aspecto humano, son muy diferentes a nosotros, ¿no? Acá preguntan, ¿qué hay respecto a la abducción? Bueno, ciertamente hay diferentes tipos de contactos, ¿no? Algunos son encuentros cercanos, de mutuo acuerdo, como ha sido mi experiencia, y también se han dado contactos en donde el individuo ha reportado que una fuerza o una energía, o incluso seres concretos, lo han retirado de su dormitorio, lo han llevado a través de una luz muy fuerte que lo pueden seguir, que tiene cierta textura, es un rayo de luz compacto y coherente, que lo alza desde su casa y lo lleva al interior de una nave, dentro de un objeto desconocido que sería una nave, un vehículo de estos seres, y que allí le habrían sometido a una serie de exámenes de todo tipo, que son muy similares a lo que llamaríamos una observación médica, como si estuviesen en una camilla, una especie de estudio científico por parte de estas entidades, que casi siempre las han descrito de forma muy pequeña, con la cabeza amplia, con forma de pera invertida, con unos ojos marcadamente oblicuos de color negro, y luego los han devuelto a su casa, o sea, no es que se los llevaron, o les cortaron un brazo, o sea, no, o sea, les han hecho el estudio y luego los han devuelto en el mismo lugar donde se los llevaron, pero obviamente no les pidieron permiso, al menos ellos no lo recuerdan así, por eso se llama abducción, del término abduction, en inglés, de ha sido tomado y llevado, ¿no? Raptado. Entonces, estos casos se tienen que observar con detenimiento, porque ponen en realidad de que hay diferentes agendas de estos seres, o para ser más exacto, hay diferentes grupos de seres con sus propias agendas, operando nuestra realidad. Bajo nuestra perspectiva, este tipo de casos son hostiles, difíciles de entender, porque el testigo suele quedar con una huella psicológica muy fuerte, muy importante, y dentro de la especialidad que ustedes tienen, que es la hipnosis, saben que varios especialistas han trabajado con testigos que han sufrido supuestas abducciones, y hay varios casos, ¿no? Algunos que no tuvieron abducciones, sino que la mente complicó los recuerdos, de pronto si era un veterano de guerra, que hasta alegó tener un implante, y era sencillamente una esquirla de una granada que le había quedado en el brazo, esas cosas han sucedido, pero también ha sucedido, y hay que decirlo, casos auténticos, que han superado todos los protocolos de discernimiento, y que parecen responder a recuerdos de contactos extraterrestres, ¿no? O sea, hay muchos especialistas que lo han investigado, tal vez uno de los más célebres es el doctor, o fue, porque ya falleció, el doctor John Mack, estamos hablando de un psiquiatra de la Universidad de Harvard, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, no quiero caer en la falacia de la autoridad, como lo hizo un científico de Harvard, es verdadero, no quiero caer en eso, pero tenía sus credenciales, mucha reputación, mucha hipnosis, a cuestas, un trabajo maravilloso, hasta que lamentablemente murió atropellado en Inglaterra, luego de haber participado de un congreso de ufología. Una pregunta, una curiosidad mía, ¿a qué se debe de que, o sea, o si tiene que ser especial en las personas que sí se logran contactar, que sí se logran comunicar con los seres extraterrestres, o cualquier hijo de vecino, cualquier común puede vivir esa experiencia? O sea, ustedes, Aurelio y tú, tienen algo en especial, Soyana también, que nos está diciendo que ella lo ha vivido, ¿tienen algo especial o puede presentarse con cualquiera? Bueno, no sé qué contestará luego el amigo Aurelio, yo te hablo desde mi lugar, y yo me considero, te digo de corazón, un hijo de vecino. He aprendido que la experiencia de contacto es lo importante, el contactado es circunstancial, o sea, es importante el mensaje, la experiencia, y no el mensajero. Pero dicho esto, soy consciente que si bien es cierto, no es que seas una persona fuera de ser y especial, pero debe haber algo que desconocemos o que no comprendemos como nosotros quisiéramos. Yo tengo muchas teorías, tengo muchas sensaciones, algunas cosas que he podido dialogar, si lo puedo explicar así con estos seres, pero que están solo la punta del iceberg, de cómo eligen ese tipo de experiencias. Pero no es necesariamente una persona más evolucionada, la persona más inteligente, no tiene que ver necesariamente con eso. Algo de tu ser, lo voy a explicar así, algo de tu camino, algo incluso de tu biología o de tu genética, que encaja con un programa, con un plan que no conoces en las dimensiones que tú quisieras, pero encaja como un perfecto engranaje en una gran maquinaria, y esto es lo que genera la decisión. Pero otra cosa es mantener el contacto a través del tiempo, y eso sí te cambia. Mantener el contacto a través del tiempo, investigar, profundizar, eso sí, eso sí te transforma, pero es las consecuencias del contacto, de que tú hiciste responsabilidad de la experiencia, y eso te puede transformar en una persona tal vez más conectada con otras realidades, pero eso es producto de un proceso, no es que tienes el contacto porque eres especial y te vuelves más especial por el simple hecho de la experiencia, sino que es un proceso que implica muchos matices, y al menos yo lo veo así y así lo he vivido a lo largo de tantos años. Yo voy a hablar por terceros, pero contacto directo con los terceros. El primero, Evelio Rojas, un caso que ya he comentado en otros programas, una persona común y corriente que ya falleció también, sindicalista, en su momento era uno de los idólogos de las FARC, una persona sumamente interesante, inteligente, con la que yo trabajé en empresas públicas de Medellín. Pues si acaso puedo decir que Evelio trabajó, afortunadamente no está vivo para que no me contradiga. Como él era el sindicato, se mantenía con permisos sindicales y era poco lo que iba a trabajar ahora conmigo en la oficina donde compartíamos. Pero sí compartíamos conocimientos técnicos, me enseñó mucho y ya un día se atrevió a decirme que él tenía contacto con extraterrestres y dialogaba con ellos así como de tú a tú. Y le dieron pruebas. Una de esas pruebas la vi yo y me mencionaba que se encontraba con ellos a veces en la cárcel porque él estuvo detenido varias veces y un día yo lo visité en la cárcel y allí me mostró la prueba. Lo visitaban en su casa o lo visitaban en la finca que tenía en Amalfi, una finca cafetera. Y como dice Ricardo, le decían previamente el día o lo agarraba a él una inquietud por irse. Aurelio no sé pero me agarró una inquietud de madrugada por irme para la finca. Yo me fui, llegué a la finca y allá me topé con ellos. Y dialogaban de diferentes temas, menos religión. Y ese es uno. Evelio, como acabo de decir, desde mi punto de vista no era ningún ser excepcional. Para mí sí porque yo lo estimaba mucho. El otro que también estimó mucho y es del que hemos hablado ya con Ricardo, Luisito Ochoa en Napa, California. El esposo de su Yapa, otra colega en nuestra de hipnosis. Luisita tiene una serie de experiencias espectaculares. Y yo me he alojado, yo he dormido en la casa de su Yapa, Luisito, en California. Y Luisito tiene por costumbre todas las noches irse para el patio de su casa, recostarse en una silla tombona, a mirar para arriba. Y yo en otra tombona me acuesto a mirar para arriba. Oiga, una de esas noches Luisito prácticamente me dijo que iba a haber algo. Mirando para arriba, de noche, ese cielo oscuro. Allá, arriba. O sea, son experiencias increíbles. Yo quería que Luisito estudiara hoy aquí también, pero Luisito es sumamente tímido. Puede hacer que un día se anime a compartir. Pero tenemos otra persona, hoy sí, desde mi punto de vista muy especial, aunque diga que no, aunque siga, diga que he sido vecino. Ricardo. Pero es hijo de un vecino muy especial. Ah, es peruano, pues es peruano también, eso tenemos a favor. Ricardo y Aurelio acaban de hablar de que se comunican. Tengo curiosidad en qué idioma hablan, cómo se comunican y este, no sé, hablan español, hablan inglés, qué cosa hablan. Ellos tienen la capacidad de aprender nuestros idiomas. Tanto tecnológicamente han podido captar sin ningún tipo de problema, nuestras señales de radio, de comunicación, y pueden acceder a toda la información de comunicación de este mundo globalizado en el cual nos encontramos, pero lo vienen haciendo hace mucho tiempo, antes de esta gran red que hemos construido los humanos. Pero también psíquicamente pueden interactuar con nosotros y eso es más interesante porque, más allá de que puedan aprender nuestras lenguas, ellos pueden comunicarse telepáticamente. Y cada conector, ¿no? De ese hilo de información recibe el mensaje en su idioma natal. Por ejemplo, si yo hablase francés y estos seres se comunicase mentalmente conmigo, mi cerebro lo va a decodificar al francés. Mi lengua natal es el español y por consiguiente cuando ellos me han hablado, yo los he escuchado en español. Es como que los impulsos de información que, por cierto, vienen acompañados también de imágenes, es como estar inmerso en una película, generan esta comunicación muy sólida telepática. Pero la telepatía, como se ha estudiado de hace mucho, tiene diferentes variables. También existe la telepatía de contacto con estos seres que es un impulso aparentemente irracional, como el caso que refería Aurelio, que quieres ir a tu finca cafetera, te levantas en la madrugada, te acercas allí y de pronto te encuentras con estos seres. Esto ha sido estudiado en la ufología desde siempre. Un ejemplo patente se encuentra en la ya mencionada película Encuentros Cercanos en la Tercera Fase. Si la recuerdan, para la gente que está viendo esta transmisión por YouTube, hay una parte, no quiero entrar en spoiler si es que no la vieron, es de 79, pero recomiendo que la vean, que es un ícono, en donde los contactados son citados a una montaña, el Devil Tower en Wyoming, una montaña muy especial que para los nativos era un puente de conexión con seres de las Pleiades, en la tradición nativa norteamericana, y sienten el impulso de ir a ese lugar, y llegan desde diferentes caminos, ¿no? Algunos dibujando la montaña sin conocerla, otros que se volvieron aparentemente locos, y tomaban pues hasta el barro, la tierra de las macetas, para construir una suerte de escultura que representase una montaña que les aparecía en visiones y que finalmente terminó existiendo, y ahí es donde se produce el contacto, no entro en más detalles porque es el final de esa película grandiosa de Steven Spielberg. Entonces, esto fue parte de una investigación de J. Allen Hyner, que le dijo a este director norteamericano que la película debería contar con elementos auténticos, reales, o sea, no es una película de ciencia ficción, su rayo, sino que contiene muchos datos. Incluso hoy por hoy que estamos en la era de Amazon Prime, de Netflix, y de otras compañías de streaming, disculpen si mencioné algún nombre, las compañías, pero que todo el mundo, pues, todo el mundo, ¿no? Miran series, películas de superhéroes, de ciencia ficción, muchas de estas películas, muchas de estas series, tienen un gran contenido de contactos extraterrestres, de recuerdos del futuro, hasta de esoterismo y simbolismo, ¿no? Alquimista, es interesante, y cuando hablas con las personas, ¿qué es lo que más les impacta, lo que más les interesa es esa información? Y muchas de estas personas ignoran que esa información ya se conocía, solo que los guionistas han sabido, de alguna manera, colarla en las películas, pero la realidad supera la ficción, el contacto supera la ficción, y todo lo que hablamos ahora, pues, de avistamientos, mensajes telepáticos, la sensación de ir a un lugar, encontrarte con estos seres, que ellos incluso puedan mutar su apariencia, puedan mutar su apariencia, si es que no son muy parecidos a nosotros, o adaptarse, incluso vestirse como un humano, y aparecer como cualquier perico de los palotes, en un bar en Caracas, o en un restaurante en Lima, o tal vez en un club de fútbol de Medellín, en Colombia, para infiltrarse como un antropólogo que estudia una cultura desde dentro, y entregar un mensaje de esa forma a un individuo, lo pueden hacer. Pero es muy difícil de corroborar cuando esto sucede, a menos de que ellos entreguen una prueba muy contundente, de que no se trata de un hippie que te dice que viene de las estrellas sirios, ¿entiendes? Sino que es de una persona que está delirando, sino que realmente se trata de una entidad extraterrestre que está camuflada como un ser humano, o viviendo como un humano. Hay un caso muy famoso, que lo publicó mi querido amigo, el periodista español JJ Benítez, en su libro Ricky B, que habla de una mujer norteamericana, que en realidad sería una entidad de origen extraterrestre, ¿no? Pero esa es otra historia, ahí podrían investigar ese caso, y hay muchísimos más similares. Claro. Ellos son, tienen tanta sabiduría, ¿qué pudiera interesarle de nosotros? Todo. Por un lado, si es cierta la información, si es auténtica, de que ellos están hace mucho tiempo aquí, que llegaron a la tierra incluso antes que nosotros, antes que el ser humano surja, me refiero, y podrían haber ayudado a la naturaleza para que la vida se desarrolle, para que aparezca. Serían como nuestros padres creadores, aunque esto pueda generar una discusión en ámbitos de creencias, pero una cosa es lo que los humanos en sus creencias denominan Dios o la diosa, un orden universal consciente, que es un tema muy diferente, el Dios de Spinoza, en filosofía, que es un concepto muy interesante, y otro asunto muy distinto, es hablar de los intercesores, los que están en el camino para materializar las cosas, ingenieros genéticos, sembradores de vida, así como nosotros queremos terraformar Marte, probablemente estas entidades estuvieron hace millones de años, mucho tiempo atrás, interviniendo los antepasados del hombre, o incluso sembrando de alguna forma vida en el planeta, en los océanos, cuando lograron que estos tengan el pH adecuado, grado de alcalinidad, para que la vida fuese sembrada allí, ¿no? Cuando no eran tan ácidos como en los tiempos primigenios. Entonces, ¿cuál es una de las razones del contacto? ¿Por qué les interesamos tanto? Porque tal vez somos subdescendientes, somos parte de un gran proyecto de evolución, estamos viviendo en un planeta escuela, y por esa razón no intervienen directamente, porque si no estarían estropeando un plan metódicamente urdido a lo largo, con mucho tiempo, para que mundos de escuela, como la Tierra, puedan adquirir un nivel de conocimiento, una experiencia de aprendizaje, de evolución, diferente a la de estos seres y a sus mundos de origen. Tal vez algo ocurrió con ellos, necesitan aprender cosas nuevas, y nosotros somos una de tantas humanidades que pueden mostrarle algo. Sé que suena increíble, pero no hay nadie, por más sabio que sea, que no tenga algo nuevo que aprender. Y no hay nadie, por más humilde que se crea, que no tenga algo que enseñar. Así es la ley de la vida y también del universo, ¿no? Y creo que estos seres también están aquí en el planeta para aprender algo de nosotros, ¿no? Creo que es así como funciona. Así que tenemos lazos históricos, lazos genéticos con estos seres, y tal vez tengamos también lazos futuros, en donde los humanos nos podríamos transformar en los futuros extraterrestres. El día que tengamos que abandonar la Tierra, que ese día en algún momento llegará, colonicemos otros mundos y empecemos una nueva etapa, con otra tecnología, con otra conciencia. Pero cuando llegue ese momento, obviamente, tiene que ocurrir como resultado de un progreso tecnológico, de conocimiento, de conciencia, y no porque estamos huyendo de la Tierra, porque hicimos malas cosas. Y a la verdad se enseñaba a preparar ceviche. Una de las preguntas... No soy amena, pero me imagino que tienen que disfrutar la buena comida peruana. Claro. Una de las preguntas es, ¿qué cosa crees tú que lleva a los gobiernos poderosos a ocultarnos esto que tú sí nos revelas? Poder. Cuando tienes un conocimiento que los demás no tienen, estás en una posición de ventaja tan simple como eso. Considero que nuestros gobiernos, y especialmente, como dije al principio, las potencias, están muy informadas sobre la realidad extraterrestre. Tengo mis razones y mis fuentes para decir, muy seguro, que algunas de estas potencias, algunas autoridades militares de estas potencias han tenido entrevistas directas con estos seres, las que no se han puesto de acuerdo. Estoy convencido que estas potencias mundiales de la Tierra están como jugando, usando, conociendo el protocolo de los extraterrestres que no se pueden mostrar abiertamente para seguir con su conspiración de silencio, pero se les está acabando el tiempo. Y por esa razón han iniciado un programa gradual de concientización de la humanidad de que no estamos solos, liberando videos, haciendo declaraciones. Las películas y las series no es algo fortuito, ya lo mencioné, pienso yo que algunas de ellas podrían ser también parte de un adiestramiento de nuestra humanidad para que se vaya familiarizando con algunos conceptos. No es un delirio lo que estoy diciendo, no es un delirio lo que estoy diciendo. Los medios de comunicación, las redes sociales, es impresionante cómo puede generar influencia en las personas y nos están preparando para grandes cambios y uno de ellos, uno de ellos, es la revelación extraterrestre a nivel mundial. Así que no lo dicen por tener una posición de ventaja. Tener un conocimiento que lo demás no tiene es poder. Podría incluso profundizar al respecto y reflexionar si el caso Roswell, que también mencioné, es auténtico y el 2 de julio de 1947, no una, sino dos astronaves, no humanas, se estrellan en el desierto de Nuevo México, y los militares norteamericanos recuperan los restos, y no solo restos tecnológicos, sino también biológicos, de las entidades que murieron en ese incidente, entidades extraterrestres, que se las habrían llevado a uno de los hangares militares para hacer una autopsia. Si todo esto es verdad, ¿cómo nos pudo haber cambiado? ¿Cómo nos pudo haber beneficiado? Tendrá razón el coronel Philip Corso, coronel norteamericano, Philip Corso, autor del libro The Day After Roswell, el día después de Roswell, que dijo que gracias a esta ingeniería de reversa, en la tecnología extraterrestre recuperada que se estrelló en Nuevo México, apareció la visión nocturna, la fibra óptica, las redes de circuitos integrados, dimos un salto enorme. El propio Edgar Mitchell, que siempre lo he dicho, porque para mí fue un honor, el de la misión Apolo catorce, me recibió en su casa en Florida, un año antes que él partiera, y me decía que estaba convencido de que nos había beneficiado tecnológicamente de los extraterrestres, y lo decía, es esto hombre, empistar la luna, o sea, se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, son testimonios que, por cierto, no sólo me lo ha dicho a mí, o sea, hay conferencias de Edgar Mitchell hablando sobre todo esto, y la NASA, nerviosa, decía, bueno, el señor Mitchell es un patriota norteamericano, pero tenemos una respetuosa discrepancia con lo que está hablando sobre el tema extraterrestre, una respetuosa discrepancia. Entonces, eso sucede. Hay poder basado en tecnología recuperada, no sólo por Estados Unidos, también la actual Federación Rusa, antes de la Unión Soviética, también estuvo implicada, tal vez otros países más, pero el conocimiento en general, de que no estamos solos, y estos seres están aquí, no quieren, no quieren que salga la luz abiertamente, porque piensan, y con cierta razón, que puede generar un pánico de masas. Así que estamos en esa tesitura. Está haciendo muy buena la voz de divulgación, el ex ministro de defensa del Canadá, del que puede hablar también un poco Ricardo. Ah, Paul Hellyer. Sí, el recordado Paul Hellyer, ¿no? Bueno, Paul Hellyer, yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero él es, era, ¿no? Íntimo amigo de Paola Harris, a quien mencioné, y Paul Hellyer, bueno, como bien dice Aurelio, no era un Juan Pérez, era el ministro de defensa de Canadá. Tres gobiernos sucesivos, ministro de defensa. O sea, ministro de defensa de uno de los países del G7, se entiende, ¿no? Y dijo que tenía información de que seres extraterrestres ya habían llegado a la Tierra, estaban entre nosotros, y habían tenido algún tipo de diálogo y contacto con los militares de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, de Alemania, de Israel y de otros países. El primero en decirlo abiertamente, en la reunión del G7, están aquí entre nosotros, y son más comunes que los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Ok, Ricardo, ¿qué tan cierto es lo que narras en tu libro Tierra 2? Creo que es uno de los mensajes más fuertes y conmovedores que me ha tocado recibir a lo largo de estos años de experiencias de contacto, con una muy breve síntesis, porque me refirió al respecto en distintas entrevistas, en el año 2015, el 12 de abril de 2015, una entidad de aspecto humano, femenina, que dice llamarse Ibica, se encontró conmigo en un contacto programado en Perú, en la zona de Ancash, la Suiza peruana, una zona bellísima, con la cordillera blanca, por los nevados, es una zona muy especial. De hecho, ellos afirman tener una instalación subterránea en uno de esos nevados, la montaña más alta de Perú, Huascarán. Y en este contacto, esta mujer me dijo que en un momento nuestra humanidad iba a enfrentar una gran crisis, una secuela de tragedias, de desastres, de todo tipo, social, climático, el impacto de un cuerpo celeste, una información que ya la teníamos hacía mucho tiempo, como tantos otros testigos de contacto, y que nuestra convivencia como humanos, en un sistema que se iba cayendo a pedazos por muchas cosas que iban sucediendo, como una cadena de circunstancias terribles, nos iba a obligar a abandonar la tierra, que la gota que colmaría el vaso sería el impacto de ese esteroide, que si bien es cierto, no destruiría la tierra y no eliminaría a la población mundial, pero sí sería un movimiento de jaque, no jaque mate, pero un movimiento de jaque para la humanidad, entonces sólo quedaría abandonar la tierra, y obviamente no todos lo podrían hacer, y de acuerdo a esta mujer extraterrestre, el lugar elegido sería un mundo similar a la tierra, una tierra dos, en nuestro sistema estelar vecino, Alfa Centauri, que tiene tres estrellas, la más cercana, próxima Centauri, está a 4,2 años luz de distancia. Bueno, toda esta historia me parecía de ciencia ficción, más aún cuando la propia Ibica, me dijo que era descendiente de los humanos que ya habían viajado a Alfa Centauri, es decir, que ya venía del futuro, si se puede decir así. Una locura, sé cómo suena esto, que esta mujer, entre comillas, extraterrestre, era descendiente de los humanos que ya hicieron ese viaje en una línea de tiempo que todavía no ha ocurrido, y yo no entendí nada, cómo es posible que ya sea descendiente de un evento que todavía no ha sucedido en mi línea de tiempo, y haya podido filtrarse mi pasado, algo que de la perspectiva de las leyes de la física es imposible, y esté compartiendo este mensaje, y qué ocurre si no se hace ese viaje por alguna razón u otra. Ella dejaría de existir, como la paradoja del abuelo, o es que sigue existiendo porque ya fue engendrada en otra realidad. Es un tema muy interesante que yo explodó en mi último libro, Tierra 2, y me dice que aguarde que los científicos más importantes del mundo iban a hablar a respecto sobre este programa espacial secreto hacia Alfa Centauri. Bueno, te podrás imaginar, Loria, cuando yo compartí este medio de comunicación, conferencias, congresos, publicaste un libro, fue todo un revuelo, y al año siguiente, exactamente el doce de abril del dos mil dieciséis, cuando se cumplía un año exacto del contacto y la advertencia de IDICA, Stephen Hawking dio una conferencia desde Nueva York con A.B. Loeb, el científico que hoy está muy en boga por su libro extraterrestre. Estamos hablando de un científico de origen israelí que trabaja como astrónomo muy reputado ahí en Harvard, y otros científicos más dijeron una conferencia diciendo de que la humanidad tenía que mirar hacia las estrellas y que para sobrevivir un buen lugar era Alfa Centauri. Y el propio Hawking dijo que esto no era un chiste y que solo teníamos, escuchen bien, el científico más importante del mundo, que también ya partió, pero en ese momento dijo, y pueden buscar las entrevistas, un documental que hizo con la BBC de Londres, posteriormente a esta conferencia, o sea, esto está sustentado, dijo, que esto no era un chiste, y que solo teníamos cien años, es decir, nada, cien años para una civilización, una semana, exactamente, la vuelta a la esquina, para tomar la decisión de explorar otros mundos y marcharnos de la tierra, porque si no, no íbamos a sobrevivir. Yo me pregunto, el equipo de Cambridge, de este, de Stephen Hawking, los propios científicos de NASA y de Harvard, que lo apoyaron y crearon como un equipo multidisciplinario, para dar ese mensaje a la humanidad, ¿qué cosas saben que no nos dijeron? Incluso la propia IBICA nos había dicho en esos contactos que empresas privadas, a los espaciales, iban a marcar la pauta de la conquista del espacio, a diferencia de lo que sucedía otrora en la Guerra Fría, pues, con los proyectos de la de la NASA, o del cosmódromo de Baikonur, que son proyectos de Estado, que serían ahora proyectos espaciales privados. Y dentro de esos proyectos espaciales privados, que parecía ciencia ficción, hoy lo estamos viendo con Jeff Bezos, con Elon Musk, con SpaceX. Entonces, nuevamente esta mujer, supuesta descendiente de seres humanos que ya viajaron al espacio y que se ha transformado en una extraterrestre, porque fue concebida en otros mundos, nos está contando lo que sucedió. Y yo le pregunté, entonces, ¿Ustedes qué cosa quieren al contar esto, no? No una persona común y corriente, como fue mi caso, sino que sé que han enviado esta información, o han compartido esta advertencia a científicos, bueno, etcétera, ¿no? No es que ellos quieren evitar que hagamos el viaje, sino la forma en que lo hicimos. Abandonando a los demás a su suerte, postergando una serie de cosas que afectaron nuestra convivencia como criaturas inteligentes en este planeta, nos volvimos intolerantes, y esto nos empezó a afectar como especie, y no vimos venir los peligros que estábamos generando en el planeta, y otros que son ciclos naturales que también ocurren y que han extinguido a otras civilizaciones que estuvieron antes que nosotros, y las que no tenemos mayor memoria, las considera, las consideramos mitos o leyendas, ¿no? Es un tema muy complejo y maravilloso, pero también inquietante. Eso es lo que hablo en Tierra 2, hago un análisis de todo esto en profundidad. Ok, muy interesante. Algo personal. ¿Cómo aplicaste o qué aprendiste? ¿Cuál es la protección que tú pones para las personas incrédulas, o que te acusan de inventar, o que te acusan de que hablan? Ya dijiste hasta el comienzo que quienes tienen ese contacto lo tratan hasta de loco, ¿no? Pero, ¿ok? ¿Cómo hace Ricardo González por Pancho para que esas malas vibras o energías no lo toquen? Mira, yo estoy exponiendo públicamente mi testimonio de contacto desde que tengo 19 años. Ahora tengo ya casi 48, que los voy a cumplir en abril, ¿no? En unos meses, todavía por delante. Pero yo empecé a compartir públicamente mi testimonio cuando tenía solo 19 años. Publiqué mi primer libro, tengo 21, cuando tenía 22 años de edad. Entonces, te puedes imaginar que yo cuando era un 20 añero, yo estaba en programas de televisión que lo veían 100 millones de personas y me ponían a debatir con un psiquiatra para que me analicen vivo si yo estaba mintiendo o no, o con pilotos de guerra, o con periodistas escépticos en multitud de ocasiones. Mi mayor protección, Gloria, fue la verdad. No estaba mintiendo. O sea, no podía convencer, tal vez, porque es un tema complejo y esto yo lo entiendo perfectamente. Pero mi mayor protección fue la verdad. Y como decía un gran maestro, hace dos mil años, la verdad libera. Sí, cierto. ¿No? La verdad libera. Y aunque esto suene increíble, suene alucinante, yo nunca mentí, siempre conté lo que sucedió. Tengo muchas preguntas, obviamente, tengo también dudas, pero las preguntas también te acercan a la verdad. Y la verdad fue mi mayor protección. Nunca fue mi intención convencer a la gente lo que me sucedió, de lo que estoy investigando, de me terminé convirtiendo en un escritor sobre estos temas, difundiendo todas estas cosas, pero solo para invitar a reflexionar. Nada más. Así que mi mayor protección es la verdad. Claro, o sea, tu intención no es que la gente, tu intención no es que la gente crea lo que tú crees, sencillamente se expones y cada uno tiene su vida de albedrío. Exacto, porque si yo tuviese una voluntad férrea, una cruzada por convencer a todos de que no estamos solos y tienes que creerme lo que me sucedió, estaría comportándome pues como un fanático religioso, ¿no? Y este tema no tiene que ver con la religión, no se basa en la fe, esto se basa en evidencias, en testimonios, en información. Creo que hemos dado a lo largo de esta entrevista suficientes datos de que algo está pasando, de que algo está sucediendo, hasta que las cosas suceden. Mira lo que está pasando ahora con el tema de la de la pandemia. ¿Cuántas veces se dijo que podía ocurrir un evento como este? Y lo miramos como algo muy lejano, si una vez ocurrió una gran pandemia, la gripe española, ¿no? A inicios del siglo veinte, encima que estamos lidiando con todas las consecuencias de la primera guerra mundial, nos viene la gripe española, mal llamada gripe española, porque el español no tiene nada, esto se originó en Norteamérica, pero lo veíamos como algo muy, muy lejano, que sucedió alguna vez y no va a volver a suceder, y ahora sucedió, con todos los matices y contradicciones que también hay, hay que decirlo todo, ¿no? Sobre lo que se ha enfocado al respecto, que ha dividido a la gente, ha dividido a la gente por su percepción sobre el virus, si existe, si no existe, si es tan letal, si no es tan letal, si debes vacunarte, no debes vacunarte, si está bien, si está mal, discusiones intrafamiliares, incluso grupos de investigación, incluso personas, que están en el camino de investigación, que están en estos temas, publicando, por su enojo, fake news, que les llegan por Facebook y por redes sociales, y hablando verdaderas locuras, ¿no? Entonces, si todo esto nos pasa por un microorganismo que ni siquiera se considera que tiene vida, porque es el caso de los virus, ¿no? Y que necesita replicarse en las células del huésped para poder sobrevivir, ¿no? Todavía hay un debate científico si se considera un virus como algo biológico como tal, no es una bacteria, es un virus, ¿no? Como si fuese un robot biológico. Si esto nos ha puesto un jaque a nuestra economía, nuestra forma de vivir, nuestra psicología, nuestra convivencia, ¿qué pasa si en una semana los países más poderosos del mundo dan una conferencia de prensa, se transmite en diferentes idiomas y dicen, esa nueva estrella que están viendo en el cielo, ya se ve de día, es un asteroide que nos va a impactar en tres meses. ¿Cómo razonaríamos? ¿Se entiende, no? O hemos descubierto que todos nuestros estudios sobre nuestra estrella, una enana amarilla que mantiene en equilibrio nuestro sistema, que es el sol, va a colapsar dentro de veinte años, inevitablemente. Tenemos un counting down, ¿no? Una cuenta regresiva. ¿Qué pasaría? O sea, imagínate, ¿cómo reaccionaríamos ante eso? ¿No? ¿Cómo? O sea, nuestro conocimiento, nuestro paradigma, porque como decía Krishnamurti, decía, el pensamiento del ser humano está condicionado por la memoria. ¿Y qué es tu memoria? Lo que leíste, lo que aprendiste, las cosas que te pasó con tu familia, tu creencia, tu religión. Entonces, en base a todo ese bagaje, tú bajo ese cristal observas el mundo y observas los peligros. Entonces, puse el ejemplo de la pandemia, ¿no? Porque es solo la punta del iceberg de otras cosas más complejas, en lo que también se implica la revelación del contacto extraterrestre y otros eventos que ahora, insisto, los vemos como ciencia ficción, pero la realidad nos puede sorprender. Esto quiere decir de que no hay esperanza para la humanidad, por supuesto que la hay. Lo que dicen estos seres, aunque esto suene a pensamiento mágico o a una creencia new age, pero no lo es, lo que dicen ellos es que si hay una masa crítica en la humanidad, de personas conectadas con su corazón, en el bien común, en la compasión, en el amor, en la tolerancia, que lo intenten al menos, porque todos nos equivocamos, todos somos humanos, todos nos enojamos, todos lloramos, a todos nos pasan cosas, todos pagamos impuestos, o sea, se entiende, nadie vive dentro de un ovni, ¿no? Todos somos humanos, pero si lo intentamos ser mejores personas y creamos una masa crítica de transformación y de conciencia, dicen estos seres que podemos doblar la línea de tiempo y afectar algunos acontecimientos nocivos para nuestra especie y darle gran salto. Y yo creo en eso. Ok, acá hay un que nos está viendo, que duda definitivamente de lo tuyo, y me dices si me atrevo a preguntarte si has estado a bordo de una nave extraterrestre. En dos ocasiones. Una en febrero del año dos mil uno, en el esierto peruano de Chilca, y la última ocasión ocurrió en agosto del año dos mil doce, en los Estados Unidos, en Monte Shasta. En ambas experiencias, el anfitrión fue un ser que dice llamarse Antarel, una entidad masculina de aspecto nórdico, pero un gigante, mide más de dos metros de estatura. En la primera experiencia me hablaron sobre la importancia de Orión, de Orión, en la historia de la humanidad, y según ellos, que civilizaciones de otros mundos que estuvieron en nuestro planeta, dejaron como un legado genético que está en nuestra propia biología, y que condiciona algún comportamiento colonizador tecnológico del humano, como si fuese un patrón heredado de esos seres. Y que Egipto es un lugar donde se encuentran ocultas aún las claves de ese supuesto legado extraterrestre. Esto precipitó que hicieran viajes a Egipto, investigarlo, bueno, publicar algunos libros de información que estos seres transmitieron. Una de las pruebas de ese contacto, porque no tengo una afirmación, una fotografía, con ellos dentro de ese objeto, yo subí a través de un haz de luz que me llevó desde el desierto de Chilca, en Perú, dentro de ese objeto, pero muchas de las cosas que ellos me transmitieron se fueron cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, el contacto fue el 24 de febrero de ese año 2001, y me habían dicho que ellos detectaron que entre el 2 y el 12 de septiembre, o sea, medio año por delante, entre el 2 y el 12 de septiembre, en Estados Unidos, iba a haber como un foco de tensión en la ciudad de Nueva York, que iba a estallar, ese fue el término que dijeron, un foco de tensión en Nueva York, que va a estallar en ese parámetro de fechas, y que llevará a Estados Unidos a redoblar su conflicto militar con Medio Oriente, y que esto iba a cambiar como el mapa mundial. Eso fue todo lo que me dijeron. No sabía a qué se referían, y estaba en Estados Unidos hablando de esto, di conferencias en varios medios de comunicación, y ocurrió el atentado a las torres gemelas, justamente en ese parámetro de fechas. Así que, no creo que haya sido una casualidad. Y el contacto de Shasta fue más breve, en esa entrevista dentro de la nave, es más, en esa oportunidad, algunas personas amigas, como Luis y su Yapa, participaron del contacto, es decir, yo estuve con un grupo de testigos que me acompañaron, no podían subir conmigo la nave, pero ellos sí tenían que aguardar conmigo la confirmación. Lo que hacen estos seres es citarte a un lugar y te dicen, por ejemplo, ¿no? A las veintiún horas va a aparecer una de nuestras naves, para verificar de que el contacto sigue operativo y estamos en la zona, y cuando esta ocurra, como una señal, tú te acercas al claro en el bosque y ahí te esperamos. Suena así muy sencillo, pero te puedo decir que es muy nerviosa la situación, muy muy compleja y llena de emociones, pero así sucedió, a la hora exacta apareció la nave, un objeto, una luz dorada precioso, volando bastante bajo, hasta la luz lograba, este, se quedaba en nuestra retina, era muy bonito el avistamiento, uno de otros que también ocurrieron esa noche, y los vimos allí con el matrimonio Ochoa, y otros amigos que nos encontramos en ese momento, y es allí cuando yo me acerco claro en el bosque, con el mismo modo soperando, y subo tres veces de luz que me lleva dentro del aparato, me recibe la misma entidad, Antarel, y allí me da instrucciones para que con un grupo de personas haga un viaje, una investigación en Asia Central, exactamente en Siberia, en Rusia, en la zona del monte Beluja, que allí vamos a comprender, a encontrar algo, bueno, es un tema más largo de compartir, pero el objetivo se concretó, y toda esa información, todo lo que investigamos allí en Siberia, nada más y nada menos que Siberia, lo publicamos también, lo vimos a conocer a nivel mundial, así que estas experiencias no solo quedaron en el testimonio de lo anecdótico, de lo fenoménico, sino que implicaron informaciones extraordinarias, estas experiencias, que hemos dado. Y que no fue, y que no fue solo contigo, hubieron varias, varios testimonios, varias personas que pueden darte de eso, ¿cierto? La experiencia siempre ha sido, siempre ha sido colectiva, y a estos seres los hemos visto un grupo, es verdad, es lo que nos dicen los escépticos, que, ¿por qué, por ejemplo, cuando han estado un grupo de personas en un contacto en la montaña, en los Andes, y ha aparecido uno de estos seres, y lo han visto varios de ustedes, ¿por qué no le tomaron una foto? No ha sido tan sencillo, es como que venga una persona y me diga, mira, yo estaba conduciendo a velocidad en un freeway, ¿no? En un highway, ¿no? Yendo hacia, no sé, San Francisco, en California, y bueno, me distraje hablando con el celular, y volanté el coche, y me di como tres vueltas de campana, ¿no? En el aire, el coche cayó de cabeza, tuve que salir por la puerta lateral que estaba abollada, rompé el cristal, vino la ambulancia, suerte que no fue un accidente fatal, por poco, y no la cuento, y yo le digo, ¿y por qué no tomaste una foto? ¿Qué cosa? Sí, ¿por qué no tomaste una foto cuando te estaba dando las vueltas de campana, y estabas cayendo con el coche, boca abajo, en highway, camino San Francisco, y se era imposible, porque fue muy intenso, estaba en pleno movimiento, bueno, algo así es un contacto físico, y solo lo sabe quien lo vive, y te lo dice una persona que ha tenido, que como copiloto he tenido un accidente de coche, importante, y te puedo garantizar que un contacto físico es otra cosa. Ok, ¿eres consciente de que puede ser un peligro, un riesgo, para mucha gente? Porque se cuenta, no sé si ese es mito, no es mito, tenemos a lo de Jacobo Grinder, tenemos a varios científicos o investigadores de este tema, que han tenido una desaparición increíble, o sea, ¿eres consciente de eso? Que puede ser peligro o riesgoso para alguien. Me pones en un lío, si te contesto como debería contestar. Mira, yo participé en la última serie de History Channel, en donde, en su primer episodio, que no era sobre mi caso, mi caso estuvo en otro episodio, el primer episodio era sobre Jacobo, sobre Jacobo México, y definitivamente es un caso muy particular de desaparición, ¿no? Y el caso era más complejo porque estaba llegando a conclusiones científicas a través del experimento de la teoría sintérgica, como sabes, y esto le trajo muchos problemas, ¿no? Al menos la versión que tengo de investigadores mexicanos, y algunos de ellos amigos de la familia, es que los servicios de inteligencia se lo llevaron. Yo no soy científico, yo soy un testigo de contacto, y si bien es cierto, en el pasado he tenido algunas dificultades, ¿no? Yo comprendí que también estas dificultades ocurren con mayor intensidad si tú te mueves de una forma extremadamente equivocada. Yo soy una persona muy respetuosa, aunque digo la verdad, soy muy respetuosa de las leyes, de lo que dices, y en dónde lo dices. ¿Me estoy dando a entender? ¿No? Entonces, soy muy respetuoso, y tampoco me creo tan importante como para que venga, no sé, la CIA a visitarme en mi casa aquí en Capilla del Monte, al pie del oritorco en Argentina. Sin embargo, sí he tenido algunos pequeños detalles en donde me han hecho saber las cosas que les molesta que yo pueda hacer o diga. Obviamente eso no condiciona lo que yo estoy difundiendo. Yo siempre contaré la verdad, pero trato de ser lo más equilibrado, inteligente, respetuoso, en los momentos y los contextos adecuados, y también por sugerencia de los propios seres que me contactan. Te lo digo así, muy título general, no puedo entrar en más detalles, pero creo que me vas a entender, Gloria. Sí, me imagino, tiene que ser muy discreto. Y guau, nos ganó el tiempo, contigo nos quedaríamos infinitas horas. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esto. Un placer a los dos. La dos con Z, Ricardo González, oficial.com. Y bueno, yo mucha gente conoce mi trabajo, son muchos años, muchos libros, viajes, pero a través de la página, pues, si alguno no conoce la difusión que vengo haciendo, ahí pueden encontrar muchos artículos de libre acceso, de todo lo que he venido. Así es. Y tus libros también hay. Sí, toda la información. También estamos presentes en varias redes sociales, si quieren seguir, pues, nuestro trabajo. Nuestro. Claro, aquí también ha estado de espectadora Suyapa, que nos ha comentado que ella también lo ha visto, ¿no? María Yasmín, que dice que también estuvo en California cuando pasó esto. Bueno, Suyapa Reyes, espero no estar metiendo la pata que lo cuente públicamente, pero ya que ella dice que los ha visto, es cierto, en el contacto de 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 Monte Shasta, ella ha participado casi siempre, y ella ha visto todo lo que ha sucedido. Ella ha visto estos seres también con nosotros. Claro, de ellos son más recelosos si no se quieren presentar con nosotros, pero tal vez después de ti, se animen y ya también puedan compartir con todos los seguidores del maestro Aurelio. Muchísimas gracias de mi parte. Cariño, a ti, Gloria, a ti, Aurelio, también a a Luisito Ochoa, que lo quiero muchísimo, y a y a Susy, que es mi hermana, ya nos encontraremos en en Shasta, cuando vuelva por allá en el mes de agosto de 2022. Sí, ok, Aurelio. Sí, no me queda más que darle unas inmensas gracias a Ricardo por haber aceptado la invitación, a Suyapa, a Luisito, le renuevo la invitación para que se hagan también presente en un programa. Entonces, despedimos esto, esperamos le haya gustado. Buena cariño, abrazo. Gracias. Adiós. Gracias, gracias a todos, y citanos en Perú también, recuerda que eres peruano. Adiós. Siempre. Ajá, ok. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!